Hola Dai Gahu, bienvenidos a Ross Cooking. Los videos en China son un elemento cotidiano que simboliza la longevidad. Siempre se comen durante los cumpleaños y las celebraciones. Hoy en día hay muchos tipos de videos chinos que puedes comprar y solo necesitas seguir las instrucciones del paquete. Son correctas y muy fáciles de seguir. Aquí vamos a usar Maifan. Con las instrucciones necesitamos cubrir los videos con agua caliente por 10 minutos y después tirar el agua. Nota pospuesto puedes hacer tu propia base de sopa con un montón de ingredientes y quizá por muchas horas. Aquí vamos a preparar una base de sopa más rápida de hacer y deliciosa. Luego vamos a poner una salchicha y spam. De hecho, este platillo es muy popular para desayunar o almorzar en Hong Kong. Normalmente se pone huevo frito, salchichas, spam o res de saté. Pero por supuesto, puedes elegir opciones más saludables como tofu y verduras. Espero que el video sea útil. Les deseo un feliz año nuevo chino. Gracias, doce so tai ha chigin.